Yo tengo el honor de tener un gran cantante aquí, un gran amigo, una persona que va a estar haciéndole el homenaje nada menos y nada más que a uno de los grandes compositores costarricenses, el señor Otto, Otto, Otto Vargas y aquí le voy a preguntar a una persona que cómo se siente estando aquí en la terraza Usted mi amigo, le voy a regalar un hospedaje en Montecampana, bienvenido ¿Cómo lo han tratado aquí en Bar Restaurante La Terraza? Muy bien Lindo lugar, aquí está usted con su familia, con su hija Excelente, sí, así es ¿Y cómo ha sentido la comidita? Ah, muy sabrosa ¡Qué hincha mi amigo! Porque está en el mejor lugar, ya le regalo porque gracias a la terraza podemos hacer programa totalmente en vivo, no en cabina pero ya tenemos aquí, ya estamos listos ¿Verdad? Véngase para acá mi amigo Charly Hernández Charly Hernández va a estar conmigo el 27 en Montecampana haciendo programa y concierto Bienvenido Charly Bueno, buenas tardes, saludos a la gente de la terraza esperamos que estén disfrutando esta tarde riquísima, así soleadita, pero un poquito fría, ¿verdad que sí? Así que, vamos a ir con ese temita un temita de recuerdo ahí para todos los enamorados Amor, ¿cuántos se acuerdan de esa canción? La canta conmigo, Luis Tú, un sueño perdido eres tú Te busco en un mundo azul Mi cumbre de amor eres tú Yo, yo, soy solo un atardecer Perdido en tu cuerpo mujer Se muere igual que ayer Perdóname, perdóname Y es por ti Por lo que yo quiero vivir No importa si piensas en mí Que no te puedo comprender Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy Mi sueño es poderte alcanzar No, tan solo es una ilusión No, tan solo es una ilusión No, tan solo es una ilusión No siento que mi corazón Se muere en el mar de tu amor No, tan solo es una ilusión A ver si la sana Canta conmigo Estoy en mí Perdóname, perdóname Por lo que yo quiero vivir No importa si piensas en mí Que no te puedo comprender Perdóname Perdóname, perdóname Por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy Mis sueños poderte alcanzar Sí Bueno, lo sé más del recuerdo Vamos con un temita Precisamente parte del homenaje que vamos a hacer Al señor Otto Vargas Los que quieren bailar pueden bailar Así que Para los amantes del bolero Dices Si Mañana Llegará mi muerte Y me apartará de ti Tú tendrías Derecho adquirido De poder Presumir Podrías decirle A toda la gente Que yo te amé Con devoción Les contarías Aquellos secretitos Que vivimos Tú y yo Cuántas flores Serían testigos De este lindo Y gran amor Que te fue dado Por este hombre sencillo Pero que te adoro Y si mañana Llegará el silencio Desde que canta Esta canción de amor Ella misma Sería el testamento Que hablará de mi amor Y en el cielo Te estaré esperando Con gran ilusión Con gran ilusión Y si Dios Nos permite Abrazarnos Te besaré Te besaré Mi amor Y me apartará de ti Tú y solo tú Y nadie más Que tú tendrías Derecho adquirido De poder Presumir Podrías decirle Podrías decirle A toda la gente Que yo te amé Con devoción Les contarías Aquellos secretitos Que vivimos Tú y yo Y cuántas flores Serían testigos De ese lindo Y gran amor Que te fue dado Por ese hombre humilde Y sencillo Pero que te adoro Y si mañana Llegará el silencio Desde que Canta esta canción De amor Ella misma Sería el testamento Que hablará De mi amor Y en el cielo Estar esperando Con gran ilusión Y si Dios Nos permite Abrazarnos Te besaré Mi amor Y si Dios Nos permite Abrazarnos Te besaré Abrazarnos Con el lodo